Jaja, Kixel, yo, Astrofony está en el fin Todos estos haters solo a mi quieren tumbarme Ellos se mueren de envidia porque ven que tengo helado Pero luego por la espalda a mi me dan la puñalada Luego yo me ven de cara y se quieren arrimar Si te pierdes ni de tus sombras puede ser que te traccione Ya le vuelvo a la vida y respeta tus acciones Aunque siento apocada, yo sé lo que estoy haciendo Si se mete con los míos yo loco me estoy volviendo Yo soy humilde y real, hasta la muerte no quiero Cuentas con nadie ni tampoco con dementes, amigo Marcharos y dejadme ya tranquilo Que llovemos liricando y tengo suerte sentido Esclavos de la calle están en la ruina Los robos y la droga lo han dejado sin familia Ellos no son conscientes lo que viene detrás Se adentran en un pozo y tienen un mal final Esclavos de la calle están en la ruina Los robos y la droga lo han dejado sin familia Ellos no son conscientes lo que viene detrás Se adentran en un pozo y tienen un mal final Vengo de la calle, a mí me llaman Kid Certo Escucha mi nombre, bro, esto va en serio Estamos haciendo música para todos los hemisferios Si pasamos nosotros mejor que en este remedio Lo que pasa en el que la marda es lo que domina Aquí echan los huevos, la vida es una rutina Varios conflictivos, drogas en la esquina Gente apuñalándose por una papelina El que quiera tirarme a mí que venga y que se apunte Tengo dos huevos siendo el más pequeño de los juntos Pregunte, pero es lo que dice sobre mí El tío, el niño más cabrón montado en un beat El clavos de la calle están en la ruina Los robos y la droga lo han dejado sin familia Ellos no son conscientes lo que viene detrás Se adentran en un pozo y tienen un mal final El clavos de la calle están en la ruina Los robos y la droga lo han dejado sin familia Ellos no son conscientes lo que viene detrás Se adentran en un pozo y tienen un mal final Me intentaron un beat, pero no pudieron conmigo Los que no saben es que a mí me queda mucho camino por recorrer Ixel, con Bellen a los mandos Astrofone y Stanley En fin, la nueva maquera Go Casi, la nueva maquera Brrr 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 Gracias por ver el video.